Buenos días, mis chicas, ¿cómo están? ¿Bonitas? Si me decías tarde, porque ya es tarde. Ya ando bajando la teléfono, un segundo, quiero bajar. Y aquí estoy comiendo mis sagrados alimentos de mediodía. Ya preparé, nada más que ya no los grabé esto, preparé una sopita con crema y pescadito frito empanizado. Esto fue lo que hice de comida y es lo que estoy comiendo. Está muy rico. Y ahorita me voy a, estoy terminando de comer. Porque quiero limpiar el refri. Está, de mí a mí no me tientes. Tengo que limpiarlo, porque todo lo que es ahí donde pongo cosas, se encimita. Se chorrearon cositas así de comida y todo eso, y todo eso se manchó. Tengo que limpiar bien, sacar, limpiar, lavar, para que quede limpio. Bueno, ahorita eso es lo que voy a hacer, ya que termine de comer. Y para poner a limpiarme el refri para que me acompañe. Ya que termine, para que me acompañe. Mis chicas, mis chicas. Ahorita nos vemos, ya que termine de comer. Gracias. 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 esto es que es basura ya les voy a enseñar como quedó nada más así quedó espérenme espérenme chicas así quedó como miraran ya se me terminó casi todo ya quedó un poquito verdura y todo eso ahorita voy a sacar todo lo que está aquí y lo que está acá ay no se pierde por la luz no sé qué pasa se ve como amarillo no entiendo por qué a ver de acá no se ve tan oscuro acerco el teléfono y se ve oscuro bueno pues ya de aquí no me acerco tanto porque se va a perder y se va a ver de amarillo muy feo pues así quedó chicas ahorita voy a quitarlo de los lados y voy a limpiar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo tengo la llama del frijol. Para que ahorren gas. Miren. ¿Ven? La llamita está súper bajita. ¿Ya la vieron? Bien bajita está la llama. Y miren cómo está hirviendo. Y así ahorramos gas. Yo pongo a hervir el agua. Ya saben. Ya saben. Ya guardé la ollita. Eléctrica. Donde caliento el agua. Ahí la hiervo. La pongo a hervir. Ya se la vacío aquí al frijol. Y ya que está hirviendo mucho. Le bajo esa llamita. Y vieran cómo agarran. Oh. Vieran cómo ahorran gas. Como si fuera una ollita de lento cocimiento. Y se ahorran bastante gas. Así háganle. Es ese tip que les doy. Se ahorran bastante gas. Y es como si fuera una ollita de lento cocimiento. Con esa llamita. Que apenas se miran miren. Que apenas se miran. Y está hirviendo miren. Y miren. Oh ya está. Así háganle. Y verán cómo se van a ahorrar gas. Ahorita que está bien caro todo. El gas. Todo. Todo está carísimo. Bueno chicas. Yo aquí me despido. Aquí les dejo ya este blog. Ando bien cansada. Soleada. Aquí las dejo. Y feliz día de las madres. Para todas las mamacitas. Para todas mis chicas bellas. Que me ven. Muchas felicidades. Y que las consientan. Y las apapachen. Y las lleven a comer. A cenar. A pasear. Lo que sea. Porque se lo merecen. O nos merecemos. Ok mis chicas. Me despido. Y las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente blog. Y para los nuevos que van entrando. No olviden dejar su like. Suscribirse. Dejar su like. Activar la campanita. Para que les lleguen todas mis notificaciones. Los quiero. Bye.